¿Cuál es la mano? En esta mano ¿Magic? A ver, déjame que lo piense más En esta mano ¡Yay! ¡I did it! ¡I did it! ¡Mama 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 did it! ¡Mami! 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 ¡Mmm! ¡That one! ¡Esa! ¡Magic! ¡Oh! A ver, entonces déjame que lo piense bien I'm going to think about it I'm going to think about it That one I did it again? I did it again Mama, Daddy Yes? Mommy 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 Yes? Mommy, where's Sophia? Magic Sophia? A ver That's my favorite Hmm That I'm going to think about it I'm going to think about it I'm going to think about it